Estamos con Abel Gómez, gerente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público, para hablar sobre este tema, ¿no?, que es de interés nacional, la reducción de subsidios a combustibles y mecanismos de compensación para transportistas. Abel, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los panelistas y a todas las personas que se unen a este medio de comunicación. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la entrevista. Cuéntenos cuál es la situación actual y también las fechas, sobre todo, ¿no?, para iniciar las mesas técnicas entre el gremio y el gobierno. Lo escuchamos, Abel. Bueno, primero quiero decirles a ustedes que el gobierno nacional, en los últimos días, ha anunciado al país, lógicamente, proseguir con el tema de eliminación de los subsidios a los combustibles. En este caso, a la extra y a la ecopaís, dejando de lado a los GLP y también al diésel. En todo caso, esto es un proceso que ya se viene teniendo desde el 2018. Dentro de esto, no hemos tenido nosotros mucha, es decir, ninguna reunión para, en forma antecedida, lógicamente, poder haber dado nuestra opinión. Bueno, recién la semana pasada hemos conversado con el ministro de Gobierno y le hemos dado nuestro punto de vista. Primero, hemos dicho que es necesario socializar bien este tema. Segundo, que no vemos bien, nuestro criterio es que no vemos bien que se esté ofreciendo dinero de depositar directamente las cuentas y mandar un formulario para que todo el mundo se inscriba. Es decir, eso nos parece inoficioso. No hay un cálculo real porque no tenemos una data que realmente refleje exactamente cuántos son los que le van a dar. Y dentro de esto, sabiendo que el Estado no tiene dinero, lógicamente, usted lo menos que puede decir es dar dinero. Dentro del tema, para compensar este punto, nosotros le hemos manifestado que lo mejor era focalizar. Una focalización donde consideren a los que verdaderamente necesitan la focalización, entregarles un combustible a un precio que lógicamente puedan manejar. Por otro lado, también hemos hablado que los problemas no solo son subsidios. Que los problemas en el país son diversos y varios, que son los que están afectando mucho más. Y aquí hicimos notar algo de que hoy por hoy se le está dando un subsidio al transporte comercial. ¿Y qué pasa con el transporte público? Nosotros pertenecemos al transporte público. Los urbanos pertenecen al transporte público. Es decir, es bastante contraproducente poner en el escenario un tema de esto. Cuando el transporte comercial sabe que lo paga el ciudadano de un valor aproximado por oferta y demanda y que lógicamente no es casi controlable. En cambio, nosotros tenemos tarifas reguladas. Por esa razón, es necesario que estas cosas se conversen en mesa. Y sugerimos que se abran unas tres mesas como mínimo. ¿Cuáles son estas mesas? Las de seguridad que hoy día nuestra gente está muriendo en las vías. Tenemos muchos problemas y la inseguridad es terrible. La gente no está viajando por aquello. Segundo, hemos pedido que se abra ahora sí una mesa del tema económico, que lógicamente sabemos que el transportista no tiene crédito, no tiene sinceramente vía de respiración en la parte económica. Es decir, no hay un alivio post pandemia todavía que estamos sufriendo y la banca ha cerrado los créditos prácticamente para la transportación. Entonces, no hay una situación de cómo poder generar emprendimiento caso que usted tenga tal vez una actividad tercera, cuarta, que es la que le puede un poco oxigenar. Y la más importante, la que estamos viendo ahora, una mesa de subsidios donde se tiene que hablar de temas compensatorios. Es decir, hoy por hoy, si decimos vamos a eliminar los subsidios, ¿quiénes son los que tienen que verdaderamente dárseles una medida compensatoria? Y dar dinero es una medida, pero la más rápida, dar dinero para contentar a la gente y permitir que se elimine los subsidios. Eso no nos parece bien. No nos parece bien. Ahora, Abel, y vamos a hablar de cada una de estas mesas técnicas que se ha planteado, pero también desde el Ministerio de Economía incluso, se había informado que se va a hacer el anuncio de esta reducción de subsidios con montos, con fechas para vehículos particulares incluso. Para este lunes también estaba previsto que se inicien estas mesas con los representantes del transporte para concretar este sistema de compensación, pero no se realizó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Y qué ha dicho de momento este mismo Ministerio de Economía a ustedes y en general el gobierno? ¿Qué ha mencionado? A ver, dentro de lo interno lo que hemos nosotros podido enterarnos es que el día de hoy se anuncia cuándo se inician las mesas. Es decir, cuáles son las mesas, quiénes las integrarían y desde luego cuáles son los temas que cada mesa tiene que abordar. Entonces, frente a este tema, nosotros estamos esperando que el día de hoy se haga efectivo. Más allá de cualquier decisión de que puede empezar o no puede empezar la eliminación de estos subsidios, lógicamente nosotros vamos a seguir conversando y vamos a seguir exigiendo estas mesas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir y a reiterar, no es tema solamente de subsidios. El país tiene múltiples problemas y muchos más graves. Es más, uno de ellos, por ejemplo, la Agencia Nacional, lamentablemente, no está dando la atención respectiva a los sectores de la transportación. Es decir, ya habló de toda la federación. Dentro de esto, la reunión que hemos pedido con el Ministro de Gobierno no fue solamente FENACOTI, la federación que yo represento. Ha sido varias federaciones donde hemos coincidido que la Agencia Nacional tiene el 70% en su mano de poderle resolver los problemas a la transportación sin andar haciendo ningún tema nuevo. Es decir, es cuestión de ejecutar los problemas. Pero lamentablemente hay hasta normativa aprobada que ni siquiera por lo menos la aplica. Aplicando esa normativa, que ya está aprobada, que la tienen en su mano, créanme que se solucionará siquiera el 70% de los problemas de la transportación. Y no recurriríamos a otros temas. Ahora, Abel, Napoleón Cabrera, de la Federación de Transporte Liviano Mixto, también ha indicado que el combustible es apenas el 20% de la canasta de operación del transportista, pero que otros insumos indudablemente van a subir de precio. ¿Cuál es su lectura respecto a este análisis también? Yo tengo la misma lectura. La Napoleón sabe muy bien. Para hacer más exactitud, ahorita en la estructura de costo nuestro respecto al transporte, el tema del combustible pega el 22%. Y dentro de años atrás, dos años atrás, que estábamos hablando de que tenían que, de cualquier forma, compensar esta situación, cuando nos hicieron el último cálculo tarifario, el 10 centavo a 1.47. Imagínense esa gran diferencia. Lógicamente, en estructura de costo, a nosotros nos tiene sumamente perjudicado. El 22% en el tiempo que nos calcularon tarifas, el impacto del 10% era simplemente el 12%. Ha subido al 22% con todas estas variaciones. Y, lógicamente, no ha habido compensación al respecto. Va a haber especulación, va a haber hasta cierto punto de inflación. La llanta va a subir. Recordemos que la llanta ahorita va a recibir un impacto que no tiene que ver el país, pero tiene que ver el comercio internacional. Hoy por hoy, un contenedor de llantas que valía, desde luego, 1.900 o 2.000 dólares, traerlo al Ecuador desde China, donde se importan las llantas, hoy por hoy está ya casi unos 8.000 dólares. Entonces, va a ser como la pandemia. Ese costo, imagínense por 250 llantas que traen un contenedor 40 IQ. Imagínense, esos son 250 llantas que los traen. Divida 8.000 dólares para 250 llantas que traen aproximadamente un contenedor. Eso es un impacto casi de 30 a 40 dólares en llantas. Entonces, eso lo paga el transportista finalmente. Y la situación del agregado que siempre le pone con la especulación por el transporte y por varias cosas que se mueven. Lógicamente, va a haber un incremento en los otros insumos. El aceite igual, porque, vuelvo a repetir, los contenedores están siendo utilizados por otros negocios de los chinos. El mundo asiático se mueve económicamente y hay un déficit de contenedores que no va a ser solucionado. Entonces, todos estos temas son duros para nosotros, la transportación. Y esto va a derivar de una u otra manera también en el alza del pasaje a los usuarios. Bueno, yo les digo honestamente, a mí me da muchísima pena, yo soy pueblo, yo soy gente con el que vive día a día y comparto legalmente lo que está sufriendo. Por eso le decíamos al presidente y al presidente Lazo, al presidente Moreno, siempre le explicamos, ya no hay una generación de transportistas irresponsables que decimos tarifa, tarifa, tarifa. Claro que es lo que a nosotros nos conviene y que, de luego, tenemos que parlear por justicia. Tenemos que pelearla, pero honestamente entendemos también la parte del usuario. Siempre le hemos dicho, si nosotros somos transportación pública, el Estado como Estado constitucionalmente le da esa facultad, la Constitución le da la facultad al Estado para que garantice la movilidad y pueda, lógicamente, sostener a los sectores estratégicos como nosotros. La ley de tránsito igual lo dice, que, lógicamente, nosotros somos un sector estratégico. Trátenos como tal, denos condiciones, mejorenos las condiciones para nosotros poder operar y no ir hacia un impacto de tarifa al usuario, que para nosotros no es negocio subir una tarifa y a la hora de la hora, por otro lado, pagar la plata en cuestiones que, hasta cierto punto, se especulan, es decir, como los insumos nuestros. Entonces, frente a esta situación, hoy por hoy, imagínense, un sector estratégico es un sector que da movilidad en representación del Estado y que, hoy por hoy, la banca le haya cerrado los créditos. Yo pregunto, ¿el Estado qué dijo? Es como que le quiten el diésel a las barcazas que están dando, generando luz, o que le quiten el diésel a las eléctricas. Es decir, es una locura. Usted va a interrumpir un servicio público. En esas condiciones nos encontramos nosotros. Y es transporte público. Lo único de diferencia es que nosotros, como inversionistas, ponemos la plata. La operación la pone el Estado porque la regula. La situación de cómo hacerlo lo dice el Estado porque ellos nos regulan. Nos calculan la tarifa porque ellos tienen las variantes mediante la metodología. Entonces, todas estas cosas, lamentablemente, el Estado como que no las conoce. Funcionarios como que no saben. Y eso es lo que decimos de la ANT. La ANT, lamentablemente, no está funcionando. No dice en las reuniones ministeriales con el presidente. No dice estas cosas para que el presidente pueda tomar decisión. Creo que hay mucho desconocimiento en la cartera de la ANT. Hasta la metodología, podría decir, en la subsecretaría. Porque, realmente, no están reflejando esta realidad que está viviendo el transporte. Y, por eso, la confrontación. Ahora, también un nuevo punto de incertidumbre, Abel. Surge desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. ¿Están de acuerdo ellos con la reducción de subsidios? Pero consideran un error que se pretende imponer precios diferentes, tanto para la gasolina extra como para la ecopaís? Tanto en la sierra como en la costa, ¿no? Respectivamente, ambas son de 85 octanos. ¿Cuál es su punto de vista? Vea, yo creo que la política la marca Petroecuador. Allí los cómplices encubridores y generadores de problemas es aquellos que manejan la política energética. Y, lógicamente, en eso sí tengo que ser sumamente frontal. Créanme que solamente andan pensando en los negocios. Ahí nomás están pensando cuánto se va a ganar y cuánto es el negocio. Que incluso ellos son los culpables, de repente, de que los negocios de perforación y producción, lógicamente, estén detenidos. No hay una situación que verdaderamente pueda verse dentro del tema de los derivados de petróleo. Pueden haber sido distribuidos de la mejor manera. Y, desde luego, tienen razón los señores que tienen su gasolinera, porque les genera un problema. Sin embargo, frente a la situación de los gananciales, ellos están prácticamente con gananciales. Les hace mucho menos. Creo que ahora último hicieron una revisión. Pero cuánto venían protestando, porque antes invertían 100 mil dólares en combustible, ejemplo, y hoy por hoy tienen que invertir 200 mil y 300 mil para ganar lo que ganaban con los 100 mil. Eso me parece, como negocio, una locura. Y no piensan en eso, pero sí piensan en las importaciones de combustible para el país y, lógicamente, manejadas por privado. Eso es lo que molesta, que no tengan una reglamentación clara, que no dejen las... Ellos pueden dar la apertura para que, lógicamente, se analicen este tema. Vean lo que nos encontramos en los ecuatorianos. A la hora de la hora, hay una persona que está dando a conocer, que conoce el sistema petrolero, que por hoy los subsidios son simplemente una mentira, que no ha habido subsidios. Lo que hay es simplemente subida de costos y de precios. A ver, muchas gracias. Entonces, por esta situación, esto se está desperdiciando mucho tiempo y mucho dinero en el tema de esta discusión y a la hora de la hora no son transparentes, que eso es lo que molesta. A ver, muchas gracias por la entrevista. Tenemos, entonces, entendido, ¿no?, que estas mesas técnicas ya prácticamente están conformadas. Hoy martes se han de anunciar, hoy martes 18 de junio oficialmente, y entre ellas, pues, la mesa de coordinación entre instituciones gubernamentales como el SRI y también lo que usted ha mencionado, ¿no?, la ANT, Agencia Nacional de Tránsito. Muchas gracias y estaremos pendientes de lo que se resuelve en estas mesas. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Desde antemano también aspiramos que hoy día el gobierno vea a conocer esas mesas que son de seguridad, de subsidio, y cuidadas compensatorias, mesa de lo económico, donde estarán, lógicamente, todos los ministerios integrados. Gracias por la oportunidad. Estaremos en contacto cuando ustedes lo permiten. Gracias a Abel Gómez, gerente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP.